El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró el centro ecoturístico Ojo de Agua en el municipio de Emiliano Zapata, lugar que se encontraba en completo abandono. Velasco Cuello refirió que hace tres años cuando visitó por vez primera este manantial, se encontraba sin caminos de acceso, con problemas severos de deforestación y sin atractivos recreativos para sus visitantes. Sin embargo, hoy cuenta con cuatro albercas ecológicas, áreas verdes rehabilitadas, parrillas metálicas, bancas de roca, sanitarios y un estacionamiento. Fue acompañado por el secretario del Medio Ambiente e Historia Natural, Carlos Morales Vázquez y alcaldes de 16 municipios que conforman la cuenca del Cañón del Sumidero. También el gobernador hizo entrega de tres mil sesenta y cinco cheques del programa del Seguro Agrícola Catastrófico. Esto para productores de Emiliano Zapata, de Venustiano Carranza, Cala, Chiapa de Corzo y Tapaso y Alois o Coltenango, con una inversión de casi tres millones trescientos setenta mil pesos. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.